Bueno, muchas personas me han preguntado qué opino de lo que está pasando en el mundo, de aplazar los Juegos Olímpicos o Mundial. Yo creo que estamos viviendo algo de locos, nos cambió la vida a muchísimos. Unos vemos oportunidades, otros también vemos muchísimas preocupaciones, incertidumbre. Estamos viviendo cosas impresionantes y me preguntan mucho qué opino simplemente de aplazar los Juegos Olímpicos. Yo creo que eso pasa a un segundo plano. Cuando vemos el sufrimiento, muerte, enfermedades, problemas económicos, eso ocasiona muchísimas cosas. Los Juegos Olímpicos, el deporte, nuestra pasión, pasa a un segundo plano. Yo simplemente quiero agradecer también a todo el sector de la salud que está haciendo un esfuerzo muy grande, a las personas que el día a día tienen que estar ahí afuera mientras nosotros estamos en casa guardándonos y asegurándonos que estemos bien. Los policías, las personas de aseo, las personas que tienen que llevarnos a nuestras casas cosas que necesitamos, hay personas que de verdad están haciendo un esfuerzo muy grande en este momento. Pasa a un segundo plano, que aplacen un mundial, que no podamos competir, podemos seguir haciendo algunas cosas desde casa. Sé que no es fácil, sé que hay muchas personas que van a sufrir muchísimo por esto, no solo por la enfermedad, sino económicamente. Estamos pensando mucho y haciendo campañas para ayudarles y quiero decirles que la decisión fue la correcta de aplazar unos Juegos Olímpicos por la salud de todos y creo que eso no deberíamos estar ni siquiera quejándonos ni nada de ese tema. Hay cosas mucho más importantes para preocuparnos y es que pase esto rápido, que las personas no sufran tanto y que podamos desde casa, porque tenemos la cura en nuestras manos también, cuidarnos y cuidar a los que más queremos. Así que esto es lo que yo opino, pienso que hay que agradecer muchísimo y seguir cuidándonos a los demás, a nuestras familias, a los más ancianos, a los que están más vulnerables en este momento y ayudar también a los que día a día de verdad están sufriendo, no solamente por este virus, sino económicamente. Un abrazo y seguiremos desde casa mandando la mejor energía y haciendo campañas para poder ayudar. Gracias.